y con el amor que le ha profesado su público en Barranquilla hoy recibimos con todo todo el cariño del mundo a Jerry Rivera bienvenido bienvenido a Colombia bienvenido de vuelta a a nuestra ciudad y bueno en un momento maravilloso Jerry bienvenido quiero darle las gracias a ustedes todo el equipo de Radio Tiempo su cadena toda la gente que está sintonía verdaderamente estoy bien agradecido de dar la oportunidad que ustedes me dan de estar de vuelta aquí en casa que siempre tienen sus brazos abiertos y nada todos los días le doy gracias a Dios por tantas oportunidades tanto apoyo y tanto cariño que me da la comunidad colombiana no tan solo aquí en Colombia sino en el mundo entero nosotros veíamos ahorita en esos días que estamos haciendo mucho seguimiento de lo que estaba pasando con el fenómeno como en Perú como todos estos países Ecuador conciertos llenos multitudinarios brazos levantados eh videos donde hay una euforia total obviamente con con tanta historia musical y con lo nuevo porque Jerry también viene con cosas nuevas también en esos días como digo agradecido no puedo decir otra cosa que que la gracias a Dios porque yo aprendí hace muchos años escuché alguien un amigo mío muy muy que es un ejemplo seguir para mí que dijo que el ser humano es bueno para consumir pero no para retribuir entonces otros dicen que con la gloria se olviden las memorias y yo pues digo siempre si mañana no tengo nada pienso que tuve demasiado jamás pensé que iba a lograr tanto jamás pensé que me merezco tanto y todavía lo pienso pienso que que he ganado más cariño y más popularidad de la que realmente yo pienso que merezco en serio en serio en serio que sí esto es un privilegio no es un derecho yo creo que uno lucha por 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 defender nuestra música por defender nuestras ideas nuestros mensajes hay una responsabilidad que se lleva también a cabo con con el ejemplo que uno le dé a la gente con lo que uno incentiva a las personas y y nada pero lo que venga está del público está de la gente está de Dios de ustedes los medios de comunicación lo recibo como una bendición y como un privilegio no como un derecho vivo agradecido y estamos trabajando para 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 seguir disfrutando al máximo de esta carrera que ustedes nos han dado Jerry canciones como herida mortal por ejemplo tienen un significado especial para ti en tu carrera wow sí aparte de la canción es como para para la gente para el público el público recibe la canción de una forma nosotros los intérpretes los cantantes la sentimos y la llevamos de otra forma en otro camino en área creativa los cambios en ese momento el tema herida mortal juega para mí otra historia ya que yo comencé con una compañía nueva era otra visión de la industria otra visión del mercado era por lo opuesto en lo que yo tenía con la compañía Sony que fue muy buena compañía me apoyo muchísimo pero BMG en ese momento era un ámbito pop me dirigía a otros públicos pude manifestar más lo que yo llevaba adentro desde muy niño yo me quedé cantando música balada y música bolero y nunca tuve la oportunidad de hacerlo por eso es porque traje en salsa una onda muy distinta porque yo realmente venía de la balada de la balada este y cuando me manifesté en la balada tuve la gran oportunidad de de hacer un disco con Estefano que es un te lo deben conocer un colombiano que es un ídolo en el mundo entero claro que sí es un es un ícono un maestro lo recibí con una bendición como una gran oportunidad trabajar con él no tan solo me escribió herida mortal escribió también vuela muy alto claro fueron dos temas que yo creo que en la historia de mi carrera han sido de los que más han estado número uno si te pregunto por ella porque es una canción que desde que salió hoy por hoy más de diez años casi nunca ha dejado de sonar en nuestra emisora bueno gracias como tocaba de mencionar que hay momentos en que la carrera de uno trasciende que llega más allá de lo que de lo que se puede esperar en un artista se lo debo siempre al equipo de trabajo que tengo siempre tengo buena gente al lado mío y mi mi papá que es una de las voces mejores de cantantes de trío en puerto rico siempre me dijo tú nunca vas a ser el mejor tú nunca eres el mejor tú eres el mejor en tu estilo nadie es mejor que nadie siempre rodéate de los mejores y en ese caso tuve stefano al lado y me dio canciones que realmente pues me llevaron a ese otro nivel que yo no había alcanzado nunca con 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 temas de balada o bolero había hecho algunas cosas que habían ido muy bien como por ejemplo el tema ese ese fue mi primer tema que se que se grabó realmente está entre balada y bolero exacto correcto porque tiene la percusión le cambia el sentido un poco a lo que es la balada y es como una balada entre balada y bolero pero cuando llegué con el disco vuela muy alto realmente había muchas canciones que se querían elegir y yo le dije yo le tuve una pelea grandísima con la compañía yo quería que el primer sencillo fuese vuela muy alto sencillo vuela muy alto porque porque es un tema que aunque es una balada a medio tiempo se es un pop y es una tú la puedes cantar como una balada pero tiene ritmo español tiene tablas tiene guitarra española y el guitarrista que está ahí es un guitarrista que toca flamenco y tiene muchos elementos que para mí como puertorriqueño que tengo familiares de españa pues ya están en la sangre y para nosotros todos los latinos y viniendo de un colombiano toda esa fusión de esos elementos de distintas culturas yo sentí que iba a ser algo que iba a impactar y verdaderamente pues fue un tema que llegó muy lejos verdaderamente me llevó mi carrera en ese momento a otro nivel en europa sobre todas las cosas gracias a ustedes por el apoyo por esta oportunidad para abrir sus puertas a ver su su corazón estoy muy agradecido y verdaderamente esto lo recibo como una bendición del todopoderoso de ustedes gracias y no les digo dios le bendiga ustedes son bendecidos gracias por bendecirme algo que siempre digo y digo agradecido diré siempre lo mismo gracias por bendecirme gracias jerry por estar aquí gracias por tu tiempo de verdad por tu tiempo por tu disposición y bueno yo sé que nos veremos muy muy pronto en pocos días estaremos de vuelta aquí contigo gracias 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 gracias